Strictubers en el tutorial del día de hoy les presento un precioso trabajo el cual yo he hecho utilizando masa rústica de papel pero además he utilizado un globo quédate conmigo porque además es un trabajo que se hace sumamente fácil quédate conmigo antes de continuar con el paso a paso me gustaría pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho es en el botón de abajo en donde dice suscribirse además tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo además me gustaría que si te gusta el vídeo que me regales ese me gusta tú sabes por qué te lo digo porque es la única forma de que youtube sepa que el vídeo te ha gustado y además de sugerirte nueva vez otro vídeo mío por eso es que no te llegan las notificaciones porque si ni siquiera le dan me gusta sino comenta además me gustaría que comentes aquí debajo tu opinión acerca de este trabajo que estamos haciendo en el día de hoy vamos ahora allí con el paso a paso en este trabajo lo primero que vamos a hacer es coger un globo lo vamos a inflar así como ustedes ven que está inflado este luego vamos a utilizar masa rústica de papel aquí está la cual yo he preparado con engrudo casero y vamos a cubrir este globo con esta masa dos cosas que tienen que tener en cuenta al hacer estos trabajos y es que la primera cuando ponemos esto no podemos poner en todo el globo sino en la mitad esperamos que se seque y luego colocamos la otra y la segunda es que tenemos que poner una capa fina porque esto lo vamos a abrir entonces hasta que no cortemos tenemos que poner una capita fina porque luego esto para cortarlo es muy difícil y a luego que esto se ha secado aquí yo tengo el globo como usted ve el mismo sea no se ha salido entonces lo siguiente que yo voy a hacer es como ustedes ven tiene huequitos y así que no están bien cubiertos es darle otra capa a esto de masa rústica de papel para 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 endurecerlo más porque está muy blando muy finito muy simple así es que nada le voy a poner otra capa de masa rústica de papel Bien este que ustedes ven aquí me quedo así con esta forma porque cuando yo lo recorte pues se le fue un pedacito de aquí y yo lo que hice fue aprovechar esta forma como lo reforcé y no estuve presente pues se me quedó así la idea era que quedara un poco más redonda pero ya se secó y está duro y ya no lo puedo cambiar ya se tiene que quedar así entonces ahora lo que yo voy a hacer es decorar para decorar yo tengo aquí piezas que están hechas con estos montes son montes con motivos marítimo motivo del mar entonces lo que están aquí las piezas están hechas con porcelana fría la podemos hacer también con masa de papel y lo que yo voy a hacer es decorar toda la orilla de de lo que es esto con estas piezas las voy a pegar utilizando pegamento y como ustedes saben como la boca de esto es redonda cuando decoramos así tenemos que utilizar piezas que estén frescas piezas de porcelana fría o masa de papel que estén más o menos frescas para que se puedan acoplar a la superficie y yo las voy a pegar sin un orden establecido así como ustedes observan y y y Ya que tengo esto así que se ha secado toda la porcelana fría que yo le he puesto a esto, lo siguiente que yo voy a hacer es pintar. Para pintar yo tengo aquí esta pintura que acabo de hacer, es un gris, yo le digo gris azulado, ustedes mezclan una pintura gris oscura con un azul oscuro y le queda este tono. Y nada, yo estoy utilizando este tono para dar profundidad, así es que nada, le voy a dar una capa a esto para utilizarlo como base. Bien, teniendo ya esto que se ha secado, la pintura que le he puesto, yo tengo aquí pintar varios tonos de azules, tenía, bueno pues el azul primario lo he mezclado con blanco y el azul que le había dado de fondo, el azul gris, ese que habíamos tenido de fondo, pues los he mezclado, entonces lo siguiente que yo voy a hacer primero es dar como una base de estos tonos, así como ustedes observan, así dando toques, y también tengo un turquesa, aquí tengo un turquesa y tengo un azul claro, y yo voy a ir mezclando estos tonos de esta manera sin tapar todo el fondo, así como ustedes observan. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Uns memica haciendo es que voy a mezclar tanto este color que yo estaba utilizando como además voy a mezclar el azul más claro estos dos colores dando toques es decir voy a ir poniendo de un color y de otro van a estar los tres colores así pero en algunos sitios pondré más de este azul luego el azul más claro y así por ejemplo aquí estoy poniendo como base por ejemplo este azul pero luego cojo otro poquito de este otro sin que es más claro y entonces voy a ir dando de este azul así bueno de descargar un poco y voy a ir dando de toques así que queda como como casi blanco y y y y y y Ahora lo que estoy haciendo es utilizar un agua marina, esto es para resaltar un poco porque este color es bastante chillón, me gusta, pero aunque yo esté utilizando el agua marina, el otro azul más oscuro y así, yo vuelvo y uso un poco del otro y del otro para dejar en cada sitio un poquito de cada color, porque por ejemplo aquí estoy dejando el agua marina, pues en algunos sitios, entonces luego cojo otro poco del otro y así, voy mezclando colores, porque no es que uno tape el otro ni resaltar más que el otro, pero sí poner un poco de cada tono, en cada sitio, pues poner un poco de cada tono. Bien mis strictubers, como ustedes han podido observar este trabajo, utilizando masa rústica de papel y además utilizando un color, eso es muy fácil, es muy fácil, la verdad que sí. ¿Quién dice que no es fácil, eh? Es muy fácil y si yo puedo hacerlo, ¿por qué tú no? Es muy decorativo, muy bonito y además para decorar tu hogar, para venderlo, para regalar, para lo que tú quieras, yo te invito a hacer este trabajo y todos los trabajos que tenemos aquí en el canal de YouTube, en este video, pues ahí tenemos esos trabajos, eh, bueno, pues tenemos muchísimos trabajos de esta temática. Bueno, me gustaría pedirte que si el video te gusta, si te ha gustado y si no te ha gustado también, que me regales un me gusta, que también que me comentes en la parte de abajo diciéndome, eh, ¿tú crees que si yo pinto un algo así, efecto marino, así marino, con un color rosa, se ve bonito? ¿Qué tú opinas? ¿Es ridículo esto o te gusta la idea? Contéstame esa pregunta. Eh, también me gustaría que compartieras el video con al menos cinco personas para que el canal crezca, se haga gigante y, bueno, esto, ¿sabes por qué te lo digo? Porque esta es la forma que tú quieres de interactuar con el canal, se interactúa comentando y regalando me gusta, así tú le haces ver a YouTube que este canal te gusta y que te gustan los videos con esta temática. Entonces, ¿sabes qué va a hacer YouTube? Te va a recomendar videos de esta temática, ya sean de este canal o de otro, así es que hazlo si tú quieres ver más videos de estos. Suscríbete, suscríbete si no lo haces, es gratis. En el botón de abajo, donde dices suscribirse, tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un video. Muchísimas gracias, José, por estar, por formar parte de lo que es esta comunidad, Manualidades Street, que llevamos ya un montón de tiempo reciclando, cuidando el planeta. Muchísimas gracias. Reciba un abrazo con apretón, un beso y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.